Bueno, continúan los usuarios de la ruta al Atlántico a la altura de Palencia reportando tráfico detenido, específicamente vea usted, ya estamos hablando del kilómetro 11 hacia el 14 que está completamente parado, no se mueve ni un solo vehículo, esta consecuencia de las situaciones de los dos trailers con los perfectos mecánicos que estaban en la ruta, hasta el momento pues los usuarios han indicado que ya es demasiado tiempo, alrededor de 30 a 40 minutos llevan parados en este sector, lo cual pues ha generado específicamente esta carga vehicular bastante fuerte, de hecho después del kilómetro 30 pues ya se puede circular sin ningún problema, sin ningún inconveniente, pero ya usuarios nos mandan también algunas expresiones, escuchemos algunas de ellas. El kilómetro 14.5, carretera Atlántico, casi para llegar a llano largo, hay un congestionamiento demasiado grande, de las 5 y 20 tal vez, y no ha caminado para nada, no sabemos de plano algún accidente grande hubo ahí, pero no hay paso para nada, no se ha movido ni un carro. Bueno, era parte de lo que indicaba uno de los usuarios que nos ha enviado a través de la línea de WhatsApp, por esa razón es que le hacemos la invitación, o usted también se está detenido en el tráfico, pues que nos mande algún video, alguna fotografía, algún audio, como el de este usuario, de la situación que como está en Valencia. Pero vea usted, este es el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico, donde ya brigadas de Provial nos están dando a conocer que el tráfico está fluido, de una manera lenta por la codificación y la reparación, obviamente, del tramo carretero, pero bastante fluido. Si se da cuenta usted, pues no genera en ningún momento alguna carga vehicular lenta, sí, pero con fluidez hacia la ruta al Atlántico, con dirección en ambos sentidos. Brigadas de Provial, como siempre, brindando el apoyo de la seguridad vial en el sector. Kilómetro 30, pues bastante ligero el tráfico vehicular, a diferencia del kilómetro 11 al 14 que usted vio, usted definitivamente estaba totalmente paralizado. Gracias. 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 Gracias.